Vale Uy, ahí Madre de dios, estoy un Estoy borracho O sea, me he tomado una jarra, eh O sea, medio litrito nada más Pero madre mía, como he subido Joder, lo he cogido en ayunas Bueno, vengo de la presentación de mágicas He perdido miserablemente A ver What if Vamos al sitio este que aún no he ido El mundo No estoy en las mejores condiciones Para una partida Que requiera De mis habilidades físicas Motoras La verdad No estoy en absoluto para eso, pero ¿Ves lo que hay? ¿Es eso o no jugar? A mí me apetece jugar Trismán de la dádiva del señor Nos va a enviar de la amiga al momento de la plomo Trismán que muestra a Godfrey, el primer señor del círculo Mientras decía la preciada sabia Al usar la vida del ánimo, se metió a la plomo El señor de Arbolauro aceptó la sabia estoicamente Sin el tipo de vacilación No les sorprendemos el proyecto de una de las sombras sobre sus tierras Aumenta la plomo Curioso Una 8 Vale, esa es la entrada Por ahí venimos Un oscuramento dorado Creo que pone Buah, tío En el título del directo pone que estoy jugando a Final Fantasy XIV Pero Francamente Da igual Me da igual Si viene alguien a quejarse lo cambio Hostia Tonto De daño vamos bien Seguro Hay que seguir Haciendo cosas Porque hay muchas que No hemos hecho en esta zona Sin llegar a Mesmer Claro No hemos llegado a Mesmer Este era el tonto este Au Joder, que mal Hostia Bueno Realmente creo que Debería ir Por el Por la zona esta que hay como unos archivos Buah Pero ahí hay otra hoguera, ¿no? Bueno, otra gracia O sea, ahí ya hay una gracia Ops Ops Uy Que el salón de muestras ese De hecho era aquí ¿Ves? Aquí nos faltaban cosas por ver Porque me fui Me fui rapidito De aquí Aquí hay enemigos Buah Joder Joder Tío Eso sí que he dado Runas Au Está estudiando Tienen oposiciones También Mi novia está de oposiciones Hop Tío Le brilla los ojos a todos Mejor para mí Supongo, pero No me apetecía Acercarme Y aún así me he acercado O sea que ¿Qué hay aquí? ¡Hombre! ¡Colego! Es un poco de volumen Después de mi alma Yo esperaba Hacía una Pero hay una Día que no podía Deslodir De mi mente Así Después del señor Moog Se mató A su dynastic Y me parece que Su cuerpo Ha sido Lascado Y He fallsado Para mi Mikaela Probablemente Recuerdas Que Yo Hace Ayer Como Cuidado Después De Haciendo En Todo Lo como como le cuentas que fuiste tú quien mató a Moj debemos asumir que no lo sabe vamos a ver el asesinato como algo ajeno ¿sabes? oh shit madre de la madre hermoso poca broma los caballeros estos siempre los siempre los guarreo no me había pegado contra ellos en realidad así rapidito no me había pegado contra ellos agh no he visto no conoce lo he dicho como siempre los guarreo no sabía ni ni como de fuertes eran en realidad hostia 5 piedras de forja 8 que rico no hay nada por aquí no ja no otro está leyendo al menos mira hostia hostia vale que hacen un poco los archivos del duque archivos del duque no lo otro los el de el de ahora sus tres no sé como se llaman los grandes archivos yo soy más rápido ajá hay que llegar ahí una puerta por aquí no hay caballo más adelante gracias pensaba que había un caballo pero no parece una puerta ve un puto juego de runas que nos vaya la olla ay 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 toma el espadón hierba no estoy hoy muy vocal eh quiero decir estoy hoy un poco de la borrachina y otras cosas no estoy locuaz pero bueno haré lo que pueda a ver por donde se va nada pom 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 hostia hay que subir a través del tío este ay hostia sobreviví mira lo va hostia es un bareto esto es un fulgurante más tres oh esto es una era una onda fíjate si esto era para caer desde arriba si dice los drames antiguos que lo que no era primigenia el gran árbol oro protegían a su señor como verdaderos muros vivientes de piedra es por eso el asilo del dragón se ha convertido en un símbolo de cualquier tipo de protección que guay y esto es aquí vale joder vale aquí está este subimos subimos aquí hemos pillado ya la cosa es por allá que están estos vale vale esto es esto anda el escudo el escudo este que es arma doble se abrirá de otra manera mucho laberinto joder me ha venido al final joder fuera una daga hostia todo suena falso vale ya se hubo que habrá que ir por el por el pie no tiene toda la pinta por los pies de hecho había algo ahí arriba la cabeza del bicho este parece aquí se puede subir hombre no sé yo coño mensaje a cruz del almacén mensaje dejado para ansbach está dirigido a sus camaradas parece que la gente de la fortaleza ha inundado el barrio ahora que hay algún brío pidiendo el paso si me van de forma desde este almacén puede ganar alguno de esta fortaleza y otra puede ganar el barrio sagrado me decía por un encantamiento de llamas y se embuye más de las llamas en el perfil de efecto aumenta el poder del arma el cristal tiene influencia muy fuerte sobre la bestia del reino de la sombra lo cual provoca muchas generas en cuernos independientemente de las características de la especie fue un almacén en combate a los lugares en honor del árbol aureo una costumbre que de algún modo permanece en el reino de las sombras y este me decía encantamiento del fuego siempre mi brazo diestro en concreto pero es un mensaje para alzbar habrá que entregárselo a lo mejor que me subo ahora vamos a ver el vigor a 60 puto Miquela misterioso como el solo hostia que susto que susto que hace aquel no te has caído eh gañan ay me mata dios joder el que faltaba venga ya venga ya en verdad me he echado una siesta quita quita la gusto camarada ah venga ya venga ya pero amigo o sea vamos a ver toma 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 a tu casa por tonto que buena desearlo los yayos mirando la obra eh 100% pegamino del ritual secreto un pegamino hecho de cordeza blanca señal por pocas pones de ciudad el pegamino lo cual escribe el ritual secreto de la puerta divina que según se dice si hay en la torre envuelta a sombras un señor guiará el regreso a una deidad y el arma del señor requirá un recipiente esto será lo que hay que llevarle a a Alsbar a eso ya vamos hostia no quería eso hostia calla está vivo porque siempre sufrimiento vaya esqueletos esqueletos ya ellos viendo ya ellos viendo la obra ya ellos viendo la obra toma pero que dices como he fallado eso hostia no les doy ni cosquillas tú que miras coin 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 ¡Suscríbete! ¿Es ella? Creo que parece que sea esta persona, ¿no? No era, ¿no? Toma Uy, se fue Joder No sé si esto ha sido una buena idea No veía dónde más ir Parece que hay que seguir por ahí Ahí abajo Hostia Tengo confianza, ¿eh? No sé yo, ¿eh? Para nada Buah, ahora saber No, le podemos dar al Sbar lo que tenemos Hostia, tú me vas a dormir en directo, ¿eh? Quiero decir, no estoy para luchar contra un boss ahora No tengo la velocidad mental necesaria Ah, puede ser que fuera La que estaba hablando La primera La primera chica que te encuentras Joder La que en teoría te ha ayudado a luchar contra el león Este, este idiota, si no es por aquí Coño, ¿dónde era? Ahí ¿Qué es lo que lo que fue? ¿Qué es lo que hicimos en la ciudad? ¿No, no? ¿Ah, qué es lo que? ¿Ah, qué? Bueno. No, 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 no. No, 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 no. Me cago en la leche y me he pagado la pila. Ya por más. Vale. Hostia. Vale. Subir hasta arriba es que no hay... Falta algo, ¿no? Porque no... Otra vez matar a este. Pesado. Puto pesado. Cállate. Lo único bueno es ese, que ese se... Se mata solo. Hostia, porque ha cambiado. No quería hacer eso, pero veo que ha funcionado. La verdad es que yo quería ir para con la lanza larga, pero... No, no ha salido. Aquí había uno, puede ser. De los... Joder, macho. Con los putos fueguitos, eh. Vale. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Anda! Si estabas aquí ¡Suscríbete! 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 Habrá que hablar con Ansbar ¿Para que hable con ella? Tiene sentido, ¿no? A ver si está esto aquí Vamos a hablar con Ansbar Que de vueltas estamos dando Pero bueno, la otra vez no había hecho nada de aquí Simplemente me fui ¡Hala! Por guarros ¡Eh! ¡Se fue! ¡Hijo de puta! Se ha ido Pues... ¡Mierda para mí! Me cago en... Tendría que haber hecho eso antes que lo de él Eh... ¿Dónde está ahora? Elden Ring Ansbach Ambash Quest Ambash Questline Ojo... Esto se hacía antes... Esto se hacía antes... Ojo... La puta que me parió Pues ya me he cargado la questline de Freya Yo que sé, chico Joder Hasta luego, señora Te he estado para la questline Anda que Hay que ir por ahí Que a donde hay que ir Hostia Hostia, que es una super torre entera Super cabreado, eh Con lo de tal, pero bueno Anda Ahí esto nos permitirá subir más Quizá Claro, quizá ahora A través de la mano Llegas a... Vale, ahora llegas a algún lado Antes no llegabas Hostia, hay puto laberinto Ahí están ahí mis runas Fíjeme, marica Fíjeme, marica Aquí Sí, es mesmer Es mesmer ahora Hay que hacer el caminito este Cada vez No hay una escalera gigante O algo para No sé A lo mejor Coño Coño Es que este es tocho, eh Me creo que la fije de marica Esto sea solo por este caballero de aquí Bueno, no Está porque mesmer está aquí ¿Verdad? Este es mesmer ¿Hacemos a mesmer o voy a por otros bosses? No lo sé Coño Ni uno ni otro Confío en que no haya que hacer todo este camino Si en verdad hay un boss Vale Reniego de las almas Esas de las runas Que había detrás Mientras estas las voy a perder Que lo veo Salvo que vaya a la siguiente Realmente puedo ir a la siguiente zona Por poder Podemos ir de aquí a acá Vamos a pegarnos Contra mesmer Y whatever Espera No Hijo Digo Podría haber gastado runas Para subir un nivel más Mongrel intruder Mongrel intruder En un vers Sony En un masa Ese Nego Estoso En unlaw Los que se han perdido la gracia de oro, han cambiado a la muerte. En el abrigo de la gracia de la gracia. Bueno Ha estado guapo La verdad Si me preguntas ¡Anda! ¡Hostia, qué bendición! La vida de Kod Capitán de los caballos de fuego Pero ahora no me ha pasado en ataque en bestia Ya en masacre de ataque en ataque No me ha pasado en distancia La serpiente de edad Es una sabiduría simbólica A las todas las miradas de mes Me ha pasado a mi amiga De mantener a serpiente primitiva Ahora ya a su poder Hostia, pero cuánto es para un nivel Ciento ¡Ochenta y cuatro mil! A lo mejor me ha venido arriba Gastando mierda Me faltan cuarenta mil más No, mira ya Ochenta y cuatro mil Venga No quería hacer eso ¡Vается el final de San Francisco domicilé Bye Luis No quiero ya No quiero No quiero defense No quiero No quiero Y tiene combos muy largos siempre empieza con esto parece joder chaval está para invocar ahí al ah pero podéis invocarle aquí dentro está para invocar al al horse end pues a lo mejor siendo dentro del combate un momento antes que nada ah mira pillé este el del crisol absoluto para todos los movidas del crisol no es así should I por definición un poco por lore ah mira ya hablé todo bueno me he empalado se parece un poco la canción es No, no, no. ¡Ay, que es uno de estos! Le he dado un golpe, eh. Bueno, no lo aprendemos a memoria, no pasa nada. De hecho, para acelerar, no me voy a poner todas las cosas. Voy a entrar y ya está. ¡Oh, jolín! Es súper fácil de pillar eso, en realidad. Un agarre muy... Es un agarre muy fácil de saltar. ¿Cuánto le he quitado en vez de 1700? Por ver si compensa. Pues no le he quitado tanto, eh. Le he quitado bastante, pongo en realidad. Están, cero. Qué miedo Tiene una lanza, tú Tiene un rango de la hostia Ve a puto rango, tú Ay, no Qué fallito, tío Todo hace de cuatro en cuatro, eh Yo creo que puedo quitarme el talimán del fuego Porque la verdad es que da igual La verdad es que da un poquito, eh Joder, macho Esto va a ser Duro Bueno, aquí las siguientes tres horas Sin avance alguno Joder Loco Es que hace cuatro, tío Ataques que parece que van a ser más chiquititos Son cuatro en realidad Ah Son cuatro Otro más Oh Me gustaría invocar al Hornset Pero es que no puedo, tío No hay momento Ay, que había una más Ay, eran cuatro Tío Oh Ay, no ha llegado Me gustaría que se cayera Ay, no Uf, madre de Dios Uy, que ha venido por mí No esperaba que fuera por mí Vale, siguiente fase No me avergüenza matarlo invocando, la verdad Es un EPC de lore No voy a sufrir Un lord El rey de la luz No, madre No, madre No me avergüenza matarlo No me avergüenza matarlo No me avergüenza matarlo activado el modo sexo el 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 de la abierta del serpente de la luz. A ver, flipado Ah, vale, perfecto, bien No, el mando Se murió Ahí va Ahí va No le doy, sega Ay, que mal Ay No El Horsen ayuda mucho porque te lo deja un poco al lado O sea, te deja que le pegues un par de veces Vamos a intentar hacerlo un par de veces sin el Sin el amigo Para aprendernoslo No, no, no No, no, no No, no, no Oh, no No, no ¡Toma, chaval! ¡Ah! Se tiene un poco más de delay del normal ¡Ay! Encima no he hecho la última ¡Es el agarre! Bueno, a ver Le he hecho bastante para estar solito O sea, no ha estado mal Le hemos hecho un Stagger que está muy rico ¡Ah! ¡Ah! Está ahí al lado No es que me cuentas No No Me flipo a que sigan luchando Porque la posibilidad de que el Honsen mate al Mate a este en última instancia No es nula Lo he invocado porque se me ha quedado ahí delante parado Y me ha dejado No es culpa mía Joder, que mal cuando me pega eso, tío Y me ha dejado ahí delante parado Y me ha dejado ahí delante parado Oh, Jorin Vale Esperaba hacerle Stagger, la verdad No sé por qué no se lo ha hecho Confiaba que le haría Stagger No sé por qué no se lo ha hecho No sé por qué no se lo ha hecho Joder Un segundito más antes y le daba Se está duviendo en la cabeza No sé si de Solo he tomado una cerveza No sé por qué no se lo ha hecho Joder, tío Que debería ser tan rápido Joder Es que ese El que arrastra por el suelo Tarda un poco Me cansaré de In Embrace of Mesmes Flame Es el nuevo I Am Malenia Blade of Miquela No sé por qué no se lo ha hecho Joder Dios mío, cómo ayudaba el Hornsend El Hornsend Que no veis que yo estoy con tu madre Puto desgraciado Chicos, ahí Oye O sea Cuando me hace la explosión esta Y le pego un golpe Luego, tío Hace un movimiento Y me pega inmediatamente ¿Qué pasa? Entonces no le pego nunca No hay huecos No, es que ahí no se puede Oye Esperaba que se le hiciera a Stagger La verdad Es que se le hiciera a Stagger No me hace la pena Intentar dispararle Joder, tío Es que si se va Le consigo dar un golpe, tío Un golpe Es que le quiero Le quiero cargar A lo mejor Bueno, le puedo pegar golpes fuertes Sin cargar del todo Porque es que se va, tío Se pira antes de que pueda De que pueda Acabar el golpe Toma El lanzamiento Cuando tira la lanza Si que es super castigable Hostia Ahora ha ido bien Pero se inventa muchos delays Yo creo que la serpiente Va a ser más fácil Pues más grande O sea, que son más Visuales Si ahora invoco al otro Lo reviento a este Vamos Segurísimo Pero bueno Lo reviento a este Hostia Oh, el delay del golpe ese Que alguno de sus golpes O sea Es el mismo combo Pero con un Con un tiempo distinto Yo solía que flipas Voy a quitarle Los bolos estos Cómo me la juego Ahí en realidad Vaya Dale, dale Cornamentado Tú puedes Habría una posibilidad O sea, existe una posibilidad De que No, ¿verdad? De que Numéricamente Dejaras Solo a un RPC Y ganara No, ¿verdad? Porque Los ataques Impactan siempre Una posibilidad No nula Me refiero Un RNG Que permita Un personaje Un BNJ Sobreviva No, ese puto agarre Joder Es que me creo que es lo otro Me agarra siempre Porque el tiempo Es muy cabrón Tío Para que ruedes Y después de rodar Te pegue O sea, te agarre El tiempo del ruedo Es súper cabrón Se me había olvidado pronto Cómo se hacía esto Eso no debería haberme dado No sé qué hace ahí Ese es el ataque más tocho Que tiene Luego se avanza Lo que pasa es que No va a ir a fe O sea, no O sea, a lo mejor sí Bueno, no sé Pero es fuego No he llevado fuego En todo el juego No sé si No sé si No sé si No sé si ¡Ah! ¡Ay! No le he pillado ¡No! El puto agarre De verdad No puedo con el agarre No puedo con el agarre Superior a mis fuerzas Porque el agarre Me creo que es El El amanico de llamas Que me hagas puto lunes, tío Cuando mis pacas Joder, en serio Que asco Vale, un momento Ahora que estoy Vamos a quitarnos de mierda Voy a sacar el Vamos a quitar Todo lo del crucible Y vamos a quitar Esto también Vamos a convertir en Mira, este está entrando por primera vez. ¡Vamos, héroe! ¡Pfff! Puta lanza por el suelo, tío. ¡Pfff! 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 ¡Pff! 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 No, ahí es que es un cargado Pero no del todo ¿Qué? Ahí tengo que reírme, tío Ahí hay que reír Con lo que ha pasado ahí hay que reírse O sea, no me jodas Ha levantado la lanza y un segundito después ha pegado Venga ya El boss está guapo Vamos a intentar A ver Muchos dirían que no ha sido rentable Y quizá no se equivocan Puto delay Que puto delay Vale, hay que decir Le puedo dar un golpe Pero entonces me como el primero Joder, los dos Te lo voy a ahorrar Me quería caer Por vergüenza, básicamente Dios santo A ver, era lo que esperaba yo pasar Que decir, aunque llevo 25 minutos Bueno, pues aún me queda un ratito Golpe fuerte sin cargar Me pinta, la verdad Eso no sé por qué no he rodado ahí Puedes parar, eh, que ya estoy muerto En la verdad que esa es una amiga, tío Cuando hace el pa-pa-pa-pa-pa Esos cuatro golpes Joder Quiero llorar de delay Mala idea Joder Carta de mágica Carta de mágica ¿Cómo? O sea, a mí he calentado Sí, no tendría que haberle pegado Pero, chico Hombre, Mustang ¿Qué tal? Pues aquí estamos Entre comillas de resaca Me duele un poco la cabeza Intentando aprendernos este señor No esperes No esperes Grandes logros en el día de hoy Solo mil y un intentos fallidos No esperes No esperes No sé por qué me he curado ahí Es verdad, sí, la categoría pone Final Fantasy Ahora la cambio No la había cambiado Erdering Uy, ahora Con eso lo he entendido que se me entiende con Zander es lo mío A mí me gusta Joder, cuando hace eso, tío El mando se ha parado Joder Este nos pinta muy fuerte, sí, sí No es moco de pavo, vamos Ay, que había otra Toma Toma Ese movimiento normalmente es muy poco aprovechable Este es muy aprovechable Ay, qué mal Toma No me sé el tema y no me sé el timing de eso, chico Fase 2 Fase 2, sí, bueno La primera vez que lo bajo de fase yo solo Ya digo, la primera fase hace, repito lo mismo O sea, más o menos la tengo memorizada Fase 2 de muerte instantánea Sí, eso se pasa siempre Pero bueno, la primera vez o menos la tengo memorizada Puedo fallar, pero más o menos O sea, puedo equivocarme Pero creo que todos los ataques los tengo memorizados Y la segunda no sé qué hace todavía He llegado solo una vez Bueno, dos con esta Vaya joder Hostia, ahí ha hecho lo que ha querido conmigo, tío Pero porque ahí ha tardado mucho en hacerlo No jodas Acabo de vender un La carta que me ha salido en la presentación de Mike Hostia, ¿qué hago con esto? 25 pavines me acabo de sacar Not bad Es que se tarda muchísimo, tío Esos dos ataques son un delay siempre Otro que tal Joder, loco Please Pero es que no le hago nada, tío Lo peor es que no le hago daño Si no le... Y no le pego No tiene nada de sentido lo que hagamos aquí Joder ¡Pah! Falta si la patita, digo La muerte en el abrazo de la flamia de Mesmer Ah, vale El capítulo este Especial de umbral Sí, es el especial Y toma Lo sabía Hostia, como me había jugado ahí Qué mal ha salido Ahí me he calentado Eso no hay que hacerlo nunca Están hechos super guay Con eco y tal Muy épico Sí, eso me quedó bien Buf, no sé qué hago A esa distancia Si paréis a ver milagro No, no, es que ya, bueno Pero yo no voy a parries Se podrá hacer, por supuesto Pero No, no estoy yendo a parries No voy a cambiar ahora No, 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 no No, no, no No, no, no ¡Joder! ¿Cómo va a ir con ese golpe, tío? ¿En serio me ha dado ahí, tío? ¿En serio me ha dado ahí, tío? Me va a matar, en la siguiente fase me va a hacer vista aquí otra vez. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué hace? ¡Suscríbete! 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 ¿Ves? Es que este delay No puedo con él, ¿eh? Hombre, no te digo Ahí es que si le haces un Si le haces un golpe fuerte después de ese Probablemente luego te dé No puedo con él No puedo con él No puedo con él ¡Ah! ¿Dónde está su voz? Yo creo que las serpientes estas son mucho más fáciles de esquivar. Estoy convencido de que las serpientes estas son mucho más fáciles. Es que no hay que pegarle, tío. Hay que reaccionar solo, no se le puede pegar. Yo qué sé, intento iniciar el combate para no se quede quieto y sale mal. Cristo bendito. No sé por qué lo he hecho tan mal. Bueno, ya está. Sí, ha sido súper greedy ahí. Si no me lo paso ya, el próximo día me voy a dar otra cosa. Es que el puto delay de la lanza de los cojones, macho. Otra vez, otra vez. Otra vez. Es que no puedo, mi mente no puede entender ese golpe con ese específico lapso de tiempo. No puedo verlo. No puedo entenderlo. Es un movimiento inalcanzable. Veis, es que... Claro, y haré el otro. Es que Jesús, de verdad, ¿eh? Que se me ha dado, porque por supuesto hace el combo distinto. Me quiero llorar, quiero llorar. No puedo hacer el carga completa después de la carga. Después del arrastre, tiene muy poco tiempo de castigo. No puedo. No puedo. No puedo. es que no lo basta por favor no puede ser otra vez lo ha hecho es es y 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 no puedo con ese ataque te lo juro no puedo siempre conforme vas jugando hay un ataque que al final acabas diciendo este ataque tío es lo peor pues para mi es el para mi es el el golpe ese giratorio que deja un tiempo exacto para que te pegue y te quita la mitad de la vida y este que también tiene delay que bien no puedo me está frustrando mucho tío ah no puedo no puedo no puedo ¿Cómo que? No me he tomado la médica, ¿verdad? No me he tomado la médica Por eso no le he stuneado en ese momento Se me ha olvidado tomarme la médica Bien hecho Se me ha olvidado tomarme la médica Si te tomas la médica y lo stuneas Con dos golpes fuertes y... Y al tercero lo stuneas Pero no me he tomado la médica Es que todo el cerebro hito ya Chico de gilipollas, tío Chico de gilipollas, chico de gilipollas, chico de gilipollas, tío No me he tomado, chico de gilipollas, chico de gilipollas, tío Y no te he tomado la médica El puto agarre Se hace el agarre Por el NG Estoy muerto Mentalmente hay dos ataques Que me superan ahora mismo Por mi estado mental ahora mismo Hay ahora mismo dos cosas que me superan El agarre, que no puedo esquivarlo Porque no puedo Esquivo mucho antes, me da mucho miedo Y el ataque largo Mentalmente eso me va a dar siempre Entonces tengo que intentar vencerle Sabiendo que eso me va a dar siempre Gracias por ver el video No meto a la baja médica Si que me la ha tomado No se Pues bien Pues no No le he hecho el daño suficiente Se cura Me parece que tiene mucha vida Voy a invocar al otro No, tío, me da igual A estas alturas Yo estoy cansado O sea, ya no quiero Quiero hacerlo yo Está todo el mundo jugando El daño porne ese, tío ¿De qué va? Puta que lo parió Ya, está haciendo cosas que ya no sé lo que son Si quiera Está haciendo La verdad que es que ya Ni identifico En serio ¿Qué está haciendo? Otro canto por primera vez ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? 11 viales Tenía Pero Ha pasado el ataque Que me mata con un golpe Que cosa que me da siempre Me da siempre Me da siempre ¿Qué está haciendo? ¿Qué está hizo? ¿Cómo se esquiva eso? Honestamente Curiosidad genuina Curiosidad genuina Hostia, lo he vuelto a hacer Hostia, ese se ha añadido Hostia Oh, vale Golpe, golpe Segundito golpe El tercer mordisco de serpiente No es inmediato Bueno, estoy llegando a la serpiente Eso está bien, en realidad ¿Me he tomado la médica? Sí ¡Vamos! ¡Dó! ¡Listo! 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 No hay momento para hacerlo Que da igual Porque me muero con Con 8 siempre Hostia Hostia Joder, me he calentado, me he calentado un sísima. Joder, me he calentado y me he calentado. Puto Ataque con delay Esto es la prueba De por qué este boss todavía Me hace O sea, no tengo nada que hacer Contra él todavía Si invoco al Horsen Tengo el hueco suficiente Para tirarle pecados De su lura Y puto Destruirlo a A magias ¿Qué tal la experiencia Mesmer? Oh No estoy en las condiciones Físicas y mentales Suficientes como para hacer esto Así que Uff De momento yo que sé Ay joder ¿Le doy? No O sea, no lo tumbo Si me puede ser de otra forma De hecho yo lo hice Ya, bueno, ya iré Otro día Yo hoy quiero intentar esto Ya estoy enfrascado en esto Realmente O sea, he estado cerca Pero en la segunda fase No, no me lo aprendo No tengo suficiente Me he aprendido Los ataques de serpiente Me parecen más fáciles que esquivar Que algunos de Mesmer Pero Eh Ay Puto delay Joder Es que Es que Hostia, que tengo puesto en la Creo que no sé Ni que tengo puesto en la médica A lo mejor tengo Puesto algo del último combate Que no vale, nena ¿Qué? Ah, vale Que es este Pensaba que era el otro Joder Joder Vamos ya Cojones No, que es peor la mala utilización O sus combos largos Mala utilización Va bastante bien En un momento en Twitch Se ve mal Pero va bastante bien Hostia, que he hecho Me quedo feliz Con hacer unos skills Me, bueno Tampoco es tan exagerado Joder Joder Como me odio No, no No, no No, no 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 Pero Pero No, estoy muy lejos No Calor No 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 Coño, no esperaba ese ataque, tío. Ya, ni Stagger ni nada. Chicos, de verdad, ¿no va a haber Stagger? Vaya... Vaya fase más larga. No sé por qué le he quitado tan poco. Vaya fase larga, tío. Vaya fase larga. Y lo he hecho perfecto, pero no le he staggeado, entonces le he quitado muy poco en comparación. No sé por qué le he quitado tan poco. Puta de oros. Que cuando hace eso Tiene o A o B Y no puedo decir cuál va a hacer El encantamiento De gigante Bueno pues que ya no sé dónde está el tonto este El encantamiento que te hacía Reducción de daño al fuego Pero es que no está haciendo daño al fuego Bueno sí, no sé Joder Putos errores Dos horas y veinte Una y veinte Pegándomelo un trail Estoy en modo Malenia Puto ataque con de los cojones El peor de todos No Ha hecho Ha hecho La que no era La que no creía que iba a hacer Si el se lo hacía Y Si el se lo hacía Tiene el peor de todos El peor de todos El peor de todos Están Más ¡Coño! ¿Qué pasa con...? ¡Ataques básicos! ¡No puedo fallar ataques básicos! ¡Basicotes! Ahora miro a la médica y cambio los viales. Hoy no esperaba ese tercero, tío. ¿Qué pasa con los enemigos? Tío. ¡Ah! No sé ni que iba a hacer Medica Temporalmente aplomo Romper la posición con la tal vez No está mal en realidad Potencia de ataque es de fuego La dice me da sangre Pues mira Pues mira Hostia, este va desnudo Buah, este se va a pasar a la primera A ver, antes 1700, ¿ahora cuánto? 350 Rico Eso no ha cambiado Con cargado se refiere a cargado del todo Como este ¿Sabes qué? Me esperé que te den Vaya, por el amor de Dios No invocar, tío Porque ya el combate deja de ser algo que yo me sé Y pasa a ser algo de fuerza Y a fuerza es que no le voy a bajar Me hace tope de curación sin Sin la habilidad Solo puras skills Cuidado Que no Hagas eso No la cargues entera Porque solo haces que Moe ir Lo digo a mí mismo, ¿sabes? ¿Sabes? Es como increíble Que parte de la dificultad del encuentro Sea el hecho de que no ve un cagarro Con sus llamas Joder, en serio He fallado ese Si no hubiera fallado ese Yo creo que lo aturdía Lo digo Ok Joder ¡Me cago en todo! ¡Atenido! Estoy pensando seriamente Ponerme aquí esto Y usarlas y tal Vas a usar uno, va No lo hemos ganado ¡Atenido! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Si no me encierras, casi que mejor, eh. Otra vez. Gracias. Ya no le stuneo. Sorpresa, sorpresa. Sea lo que sea lo que hacía antes, ya no le stuneo. Bien, vale, ok. No he cambiado nada de mi manera de luchar contra él. Pero ya no le hago stuneo. Pero ya no le hago stugger. Te sube de mierda, tú. De esta. ¡Horveda. No le hacía. No le hacía. Ya no le hacía. De esta. Así. ¡Gracias! 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 Vaya hombre, ya era en el pillo Ah, si que le pillo, si Buena ¡Ay, no lo he visto! ¡Qué rico! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Te tengo ya, chaval! ¡Madre mía! ¡Qué puta paliza! ¡Te acabo de soltar! ¡Vamos! ¡Cero putas esperanzas, chaval! ¡All right! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito ha sido, chaval! ¡Qué bonito ha sido! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Madre del amor hermoso! ¡Qué cosa más bonita, tú! La llame a caer en el interior de Mesmer, una cosa oscura, consumida por una serpiente malvada. Quema el árbol, se lleva y dice, se encuentra en antiguas runas de rabo. Mesmer, igual que su hermana menor, cara con la misión de fuego. ¡Uuuh! Así que ya sabemos que la hija de Marika es Merina. Recuerdo de Mesmer, el empalador, tenía en el árbol un brío. El poder de su homónimo puede servir para la lectora de dedos. De forma alternativa se puede utilizar para obtener una gran cantidad de runas. Una serpiente malévola se retocía dentro de Mesmer, por lo que su madre le arrancó el ojo y sustituyó por un sello de gracia. Sin embargo, su miedo o la obligó a esconder a su hijo en el reino de las sombras. Oculto junto al pecado original, su odio fue creciendo. ¡Ole, ole, ole, ole de los caracoles! ¡Qué contento de pronto, eh! ¡Jorin! Quiero a la lanza, la verdad. Un poquito me apetece la lanza. ¡Hola! ¡Va a C! ¡Va a destreza! ¡Ah! ¡Va a destreza! Yo voy a fuerza. ¡Arma de Smer, es para el empalador! Lanza de una hoja con bala de forma de un dudante. Forja la sartén de la sombra. Lanza de ejecutar un ataque fuerte. Un ataque fuerte de guerrera. ¡Oh! ¡Se lanza además! ¡Se dispara! ¡Oh, qué rico! ¡Jo, tío! ¡Se dispara! ¡Este seguía ardiendo! ¡Hostia! ¡Buah, la tiras! ¡Hostia, qué pasada en realidad, eh! ¡Buah! It is time O perdemos la habilidad del crucible Pero, buah, pero Ay, claro, bueno, si no puedo Quiero decir, necesito subir de Necesito cambiar los niveles Nunca habíamos tenido que hacer eso Do I really want to hacer esto? Realmente he necesitado 60-60 En fuerza de destreza Hostia, que tenía 14 ¿Por qué tenía 2 de inteligencia? ¿Para qué necesitaba yo 2 de inteligencia? ¿Hay algo que me requiera 2 de inteligencia? Esto requería 11 Vale, pues vamos a activar esto 16 Ah, porque tengo el poder de la runa Vale, no, claro, pero son 11 Sí, era la lanza aquella Pero el arma de Mesmer no requiere, ¿no? Ah, no, inteligencia 0 F18 Guapa, eh A ver, hagámoslo bien Esto 50 Esto 20 Esto 30 Vamos a dejar esto 35 Vamos a dejar esto 35 Esto vamos a dejar 9 Esto vamos a subirlo 45 Arcano ¿Por qué subí al arcano? ¿Por qué subí al arcano? Ya que estoy aquí Ah Vale Ahora creo que No sé yo si me va a convencer este arma ¿Eh? Oh 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 Oh, 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 oh Peso, 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 peso Vamos, pesados Espera Ajá Pues que está guapa, eh De repente llevamos una mierda de build Indeed Pero Pero Vaya Perdón Creo que tenemos un problema aquí, eh Vale Es un poco inmune el fuego, ¿verdad? Y tal Muy chulo Pero creo que eres un poco inmune al fuego Creo que es tan sencillo como eso El med que notas este es bastante No lo atribuiría A que la lanza sea mala Vaya Que hijos de puta Hostia, que poco quita en realidad, eh Vamos a empezar a hacer ¡No! Es una mierda de arma No lo sabía Este me compararás el daño, eh Joder, es que Ah, esta es la bajada Vale Quita muy poco, eh Porque me he subido más la Tampoco creas, eh Quiero decir, yo que sé No sé si esto es un acierto La verdad Rebuildear el personaje Para añadirle destreza Pero es que me molaba la lanza, tío Es una lanza chula Y si no la llevaba ahora No la voy a llevar nunca La armadura de Mesmer se puede pillar No es que la quiera, pero yo que sé Pues a ver Anda Bien Hex No voy a seguir tampoco mucho más Que yo me canso enseguida Si, esta es la última área Que están los últimos bosses Bueno, falta el general comandante Gallus Que no tengo ni puta idea de cómo se va él Pero realmente podríamos intentar ya por él Porque está al lado del castillo Va a estar vivo este de aquí Va a estar vivo, que flipas Ah, pues no Oh no, los jarros Hostia, que patético ¿Es un arma mala? Te quita, te quita, te quita 300 O sea, es mala Es objetivamente peor Bastante ridículo, eh En fin Mesmer, amigo Como te lo cuento esto ¿Hay que subir por este, tonto? No Me apena, eh Quiero decir Jolín, tenía toda la buena pinta Pero es que no hace nada Se quita muy poco Jolín, vení, vení Aquí vinieron estos a morir O sea, no creo que es una cosa de niveles Creo que es una cosa de que la lanza está malísima Oh, ¿en serio? ¿Este? Pero si no está, no estoy ni cerca Hace una prueba Joder, es que No puedo O sea, no puede ser, ¿verdad? Ah, que hace Es que hace Vale, es que de daño no hace nada Hace un montón de daño de fuego Y yo no tengo nada Que 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 Potencie el fuego Buah, chico, lo siento Ah, bueno, está Claro Si de gilipollas Esto Está a más cero No la he mejorado nada Sería idiota Ya decía Yo digo Algo ha tenido que hacer mal Con esta lanza Que está a más cero Que no la he mejorado, tío Vale Ok, ok, ok Vale, vale, vale Bueno, vale Eso es asumible Oye, ¿por dónde cojones Se entra aquí? Oye, ¿verdad? No sé Ahí, ¿cómo se entra aquí? No se puede entrar De verdad Es inaccesible Esa es la gracia O algo Cojones ¿Es por debajo? No Lo voy a tener que buscar Auto enter Unte ruins Enter ruins En trance A ver Hay un vídeo aquí Ah, sube por A ver Por la derecha ¿Qué dices? Una polla Se hace así Eso Eso no se puede Hacer así Lo has hecho Lo has hecho Glitcheando Ah Hostia puta ¿En serio? Que guapo No lo había pensado Es verdad Curiosa Manera Ahora veréis Ahora veréis Es muy curioso La verdad Vale, vale Por eso la lanza O sea Yo estaba flipando Digo ¿Cómo puede ser tan mala La lanza esta? Porque estaba cero Mejora cero No le he puesto Ni una sola Ni una sola mejora Así normal Estaba más cero Me vas a flipar Con esto La pregunta es ¿Puedo? Si puedo Si A ver si le doy Ahí está All right Amiguete Luego esto siempre Lo mato fuera de cámara Pero yo que sé Ya que estamos Vale Vale Eso ha sido Completamente Fallo mío La pregunta es ¿Este tío ya está Encendido para siempre? ¿O ya O tengo que Estar al loro Cada vez? Ya está encendido Para siempre ¿Verdad? Es un puzzle ¿No? Quiero decir Ya estaré suelto Sí Sí No te di la vida Desgraciado Joder Ese ataque Lo carga el puto Diablo Hostia Hombre Está bien Porque me está Limpiando en las ruinas Por dentro Estoy con la lanza Nivel 0 Diciendo Esto quita muy poco Que arma más mala Nivel 0 Diciendo Esto es lo que son Son una turra Uy Me mata Uy Salve Sobreviví Esto es atunimiento Sí Buah Pero no sé Dónde está la cara Al otro lado Lo que me da También de esto Es que un pequeño errorcito Voy a repetir el try Lo que me da Lo que me da Envío chulísimo De Pueden 10 bosses Sobrevivir A A este tío Y casi Y casi ninguno puede O sea 10 bosses O sea Van probando los bosses Del juego base Y casi ninguno puede Matar a este tío Solo Renala puede Sorprendentemente Pero porque Claro Joder Esto no me pone nervioso Porque ahora te equivocas ¿Se cae? Sí Al otro lado Siempre al otro lado Ahora fuera Chupa sangre de dada Y el rostro de fragua ¿Qué es eso? A ver un conejito Yo que sé ¿Qué hay aquí? Vamos a ver Espada en funda de piedra Una espada que nadie puede sacar Su funda de piedra agretada Una líquida de cineración Perdida un tiempo muy lejana La que se dice que Cumplía función Ritual asaltada Desde la oscuridad Es de estas que si la Estampas muchas veces Contra Contra algo La rompes La funda Aquí tienes el arma Sí que arruinamos Están vacías estas Aquí nada Arco dorado gigante Un arco dorado gigante Un movimiento de brazo Si se lleva a los inquisiles De la torre ¿Cuál se usa como Encantamiento de espirales? Un movimiento de brazo Es de un arco dorado gigante De cada momento de la potencia Alco recuerda a la púa Siempre conocida De los intrabatorios coactivos ¿Este es el que se ha levantado antes? Es que turra en realidad Si paso de ti ¿Qué te parece? Ah pero tú eres el que hace El ataque este De cono De llamas ¿No? Que te he visto antes ¿Me lo vas a hacer? Hostia ¿Me da la paramejar al máximo? No, ni de coña ¿El arma de Mesmer? ¡Aaah! Mis 100.000 runas Mis leading modes 4 de mana 3 genéricos Un azul Target critus Owner puts it On the top Of the bottom Of the library Yo creo que O sea Llegará el día En el que Se acabarán Las magic ¿Por qué no? A ver Porque todas las combinaciones Que sí Que puede haber Pentatrillones De combinaciones De tal Pero Hostia A ver Rollo Vamos a ver O sea Puede haber Mil 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 Millón Literalmente Bueno No sé Es así Entonces No O sea No sé cuántas cartas Magicas Hay Pero Puede haber Mil millones De combinaciones De Fuerzas Con No se me ha parado El mando Me va a morir Uy Ha frenado a tiempo Ey Eso es una Cruz Qué asco Vamos a ver La cruz De Miquel Un poco Un poco sutil Lo de que Miquel Es Jesucristo Literalmente En Mesmer's Flame Pa' ti Uy Estoy enfadado Porque estropeé Una questline Sin saberlo Creí que habíamos Superado el punto De nuestra vida Donde las questlines Tienes que hacerse En un orden Super hiper Concreto Porque si no Se estropean Que no saltes Es que quede bien Bien explicado La verdad Está vivo aún No me jodas Ya sé por qué Tenía el arcano Esto ha sido muy bonito Esto ha sido muy bonito Quiero bajar Quiero bajar ahí Pero Ah Con peor bueno Creo que vamos a mejorar Lanza de Mesmer Vamos a pillar El talismán De la orden dorada Y ya con eso Lo dejamos Donde está El talismán De la Golden Order Soresil Segundo Golden Order Seal Elden Ring Location Golden Order Seal Seal Coño Yep Where to find Ah Recojones Vale Joder Anda Que no es fácil Si sin media Es inmediato Está Ahí Me acordaba Que era como Por ahí Por esa zona Pero no recordaba Esa iglesia En concreto Cualquiera Que me enfrente Aquí Lo convierto En Oysel Mando ¿Me ha pillado Esto? Ah vale No Susto Cualquiera Que pille Por aquí Lo convierto En Un regalo Lo hago Rebujito Hostia Hay un avatar Aquí Si O no O no Me hubiera molado Que no Me apetece luchar Contra algo Que pueda tener La mente vacía Bien Bien Que me he puesto Ahí abajo Hablar con Melina En serio Aquí Ah vale En Maricas On Words Oye Mata a tu hermana Por cierto Dime que puedo Dime que puedo Y esto Y esto es lo que Aquí Inteligencia 11 Hostia Pues bien Daño Que hacía Para no Poder Llevarla En fin Vamos a corregir Todo esto Me dio chorradas Que tengo que hacer De verdad Hola buenas Que recuerdos Venga Toma Al máximo Riquísimo Bueno Eso he dejado ahí Realmente Duplicame Esta Porque la quiero tener Por ahí Aparte Vale Algo más Volver con Volver a resucitar Y corregir Para tener 17 inteligencia Para el sello La madre Que me puto parió Ah y me tendría De haber mejorado El sello No se si podré Entero Pero bueno Entonces esto requiere A ver 17 inteligencia Vaya huevos ¿Cómo escala D en fe No lo mejoro No lo mejoro Hostia pues no Pone que el mejor Es este Best seal For incantations Fingers Fingers Grave 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 Stone Gold 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 Golden Order El 6 Cloud Marge El 5 Giant Seal El 4 Fire Night El 3 Friendship Flame El 2 Dragon Comunión Seal El 1 No pues ya está Tío Es un gol Arcano Total Esto ya lo tengo Mejorado Vale Necesito 10 Arcano Tenemos 7 Y aquí Se viene Lanza de Mesmer Voy a tener que quitarme esto Por la carga Por poquito será En realidad Que penita Anyway El mando Vale Tengo que subir Arcano Al 10 Al 10 Bueno No mal Vale Vamos a probar la Eso es por el arma, va A gustarnos un poquito y luego ya me voy Vamos a probar la lanza de Mesmoor Podemos subir por allá, pero no me hago subir el daño de fuego Pero pay Impresionante, sin saber como funcionaba esto Qué guapa, eh Qué mola, tío Qué chula Quita mil y pico, o sea Quita lo que tiene que quitar Quita, 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 eh A ver, en comparativa Son el mismo tío, eh Mil doscientos contra mil Y pico Bueno Hostia, madre mía Cómo daba que estos mataban de dos golpes Mis runas Te he quedado por mis runas Estaba gustándome No estaba haciendo nada Hostia, las Los encantamientos del crisol Me los he quitado todos Ah, me los pondré Una pena, eh Que no haya ningún taisman del crisol La verdad Oportunidad perdida Si me preguntan No preguntes por qué tengo el arma de tu señor Si le he dado Espérate Cago en la cago No me te creo Soy idiota Soy tonto de remate Haciendo veinte mil runas Bueno Se puede farmear fácil Da igual Anyway Terminamos aquí Otro día más He jugado bastante Hemos pillado una lanza chula Me gusta La verdad Qué rango tiene Si hago así Hostia, va lejos, eh Anyway Otro día más Un besito, un saludo Y adiós Chao, chao Yo más